Adiós. Adiós. Me gustó mucho esa película, especialmente el momento en que el protagonista descubre la verdad. Muy hermoso. Es una película para pensar. Definitivamente debemos verla juntos. Karamán... Elif, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Karamán... Elif, tú no estás bien. Ven, vayamos al hospital. De verdad, estoy agotada. Vayamos al hotel. Elif, no seas cerca. Al hospital. Por favor, vayamos al hotel. Bien. Ven, aférmate en mí. Karamán... Estoy aquí, amor. Sufrí demasiado. En serio. Lo sé, lo sé. Y aún sufro. Estoy aquí contigo. No te preocupes. ¿Cuándo estabas lejos? Shh. Tranquila. No te canses. Solo duerme, cariño. ¿Sí? ¿Qué te está pasando? Yo, sí. No te preocupes. Por favor, vayamos al hospital. Que te pierdas el hospital. Gracias por ver el video.